Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a calcular el arco seno de un número en su hoja de cálculo Excel, nosotros estamos realizando una serie de vídeos con todas las funciones trigonométricas en Excel si te interesa puedes revisarlo el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo bien pero también es importante que tú descargues miren tú descargas este pequeño archivo para que puedas practicar mirando este mismo vídeo el link también lo vas a encontrar en la descripción bajo un poquito y ahí vas a encontrar el link bien vamos a comenzar ahora sí pero antes revisemos miren la página de microsoft ok para calcular el arco seno vamos a utilizar la función a seno ponemos igual a seno entre paréntesis no miren acá nos dice devuelve el arco seno o también conocido como seno inverso de un número el arco seno es el ángulo cuyo seno es número el valor del ángulo devuelto se expresa radianes en el rango de menos pi medios a pi medios bien la sintaxis facilísima con todas las funciones trigonométricas pones igual a seno y pones el número entre paréntesis no observación miren pero antes miren acá el número obligatorio el seno del ángulo deseado debe estar entre menos uno y uno observación para expresar el arco seno en grados multiplica el resultado por 180 entre pi o use la función grados vamos a practicar ahora sí de una vez miren lo más fácil acá tenemos el arcoseno de 0 de menos 0.5 no está en radianes entonces no hay ningún problema ponemos igual llamamos a la función a seno miren ahí lo tenemos abrimos paréntesis y el número es menos menos 0,5 les recomiendo que utilicen el punto que hay el punto para que no tengan problema porque es muy posible que les dé un error vamos a cerrar paréntesis y presionamos enter miren acá tengo el arcoseno de menos 0,5 bien en caso de que no estén radianes y acá esté en grados miren estén grados vamos a tener que multiplicar por 180 entre entre pi ponemos igual llamamos a la función a seno abrimos paréntesis y el número miren el menos 0,5 menos 0.5 le vamos a multiplicar cerramos paréntesis y lo multiplicamos por 180 entre pi pi a ver a ver perdón entre pi ahí lo tenemos ok menos 0.5 cerramos paréntesis por 180 entre pi presionamos enter y tenemos acá miren el resultado menos 30 ok para que salga el mismo resultado pero evitar usar el 180 entre pi podemos utilizar también una función que se llama grados ok miren vamos a ir acá ponemos igual llamamos a la función grados miren abrimos paréntesis y acá ponemos la función hacen ok hacen ahí lo tenemos abrimos paréntesis vamos a poner el menos 0.5 miren porque esto es lo que nos está pidiendo arcoseno de menos 0,5 en grados 0,5 cerramos un paréntesis y cerramos otro paréntesis presionamos enter y tenemos el mismo resultado como lo estamos observando no este es utilizando la función grados y acá miren es utilizando o multiplicando por 180 entre pi ok y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ello responde no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.